Bueno queridos amigos y productores y aquí venimos con otro nuevo video para el canal Los Aventureros del Salvador Y aquí estoy grabando esta naturaleza linda y aquí estamos con los muchachos también ¡Oy muchachos! ¿Cómo están? Por aquí bien, gracias a Dios Siempre echándole ganas a la vida y al canal, ¿verdad? Siempre, siempre, pues ¿Y qué nos cuentan, pues? ¿Y qué nos cuentan? Pues por aquí, pues, grabando, ustedes saben, pues, en Merzun Echándole ganas a la vida, pues, siempre siendo nuevos videos para los amigos y suscriptores Para que se diviertan Y, o sea, se desaburran, pues, en esta, pidenme de que estamos, pues Para que ellos se desaburran viendo nuestros videos Aunque bueno, aquí no van a ver a Don Francisco Porque no quiero disponer a que estén viniendo mucho Simplemente este video lo estamos haciendo para decirles que Este, todos estos días, pues, si ustedes ven que no Estamos trepando videos como se debe de trepar Es por todos estos problemas que están habiendo y todo esto Pues, sí, déjenme decirles que Es cierto Ahí, pues, teníamos unos comentarios Venga, además, para acá, muchachos Nosotros teníamos unos comentarios Ahí iba y decía que éramos burros Que no dejábamos de salir y todo Sí, déjenme decirles que sí salimos Aquí está Luis, Alexander Son testigos que sí salimos, salimos Pero sí Pero, eh Sí, bueno Sí salimos, va Pero, eh O sea, aquí están ellos de testigos Que nosotros sí salimos Pero no salimos lejos Es lo que nosotros queremos aclarar Salimos A aquel día de comer mangos ¿A dónde fuimos, Luis? Cerquita, aquí La casa, ¿dónde la tenemos? La tenemos aquí Al foque, ¿dónde tenemos la casa? Las casas de nosotros están ahí Allá están, ve Allí están las casas de nosotros No andamos muy lejos, va Y eso sí también Si salimos, no les voy a decir que salimos Pero solo cerca de nuestras casas Donde sabemos que no anda mucha gente Y no pasa gente, no cruza nada de gente Nosotros sabemos nuestro trabajo que hacemos Sabemos dónde andamos Sabemos cuidarlos Y eso es, pues Nosotros sabemos hablar Sabemos defenderlos Y decirles, porque muchas gracias también por Por darles los consejos Ustedes saben, ustedes pueden comentar Y por apoyarnos también Para que comenten Y decirles, va Sí, este, pues Muchas gracias también por decirlo, va Que, ah, que no salga Muchas gracias por decirlo Nosotros no crean Nosotros no los vamos a enojar No los vamos a enojar Es un bien para nosotros, mismo Sí, es un bien para nosotros Nosotros no los vamos a enojar Este, simplemente que ya no comenten Nada, mentira Este, no, nosotros no crean No los vamos a enojar por eso Nosotros se los agradecemos De todo corazón Por comentarlos Decirlos, va Decirlos Que no salgamos Y todo Sí, es cierto Pues que nosotros ahorita Andamos aquí Andamos así en el montecito Pero andamos cerca De nuestras casas Y todo Por lo cual Desde aquí podemos apreciar Cada un señor Con un gran saco De elote En el lomo Anda, va Hasta allá Hasta allá Entonces Miren Aquí Nosotros prácticamente Andamos en el caserillo Si nosotros vamos aquí Aquí A más abajito Están los palos de mango Y están unas casitas Pero sí Este Es cierto Aquí Tenemos la presa Lo que es los chorros Lo que le dicen Muchos la conocen ya Tenemos lo que es Otro canal acá Un canal muy famoso Tenemos por acá La casa de don Francisco Que está allá también Enfócala Que es aquella Es que está allá Esta es la casa De don Francisco También este Más O sea También de esa casa Más para acá Tenemos la casa Que es lo que es de Luis De mi casa Para allá Donde vive Emerson De allá Donde vive Este Alexander Prácticamente Nosotros vivimos Cerca de nuestra casa Porque Vaya La mamá de Luis No me va a dar mentir Luis La mamá de Luis Hace una comidita Ella me invita Mi mamá Hace una comidita Invita a Luis La mamá de Alexander Hace una comidita Me invita La mamá de Emerson Hace una comida Me invita Mi mamá Hace una comida Invitamos a Emerson O sea Nosotros Convivimos Y de qué lo sirve Pues si Casi en el mismo patio Vivimos Casi en el mismo patio Y lo único Que lo vive El gorro estirado Es don Francisco Pero él se sabe Va porque O sea Él ahorita No vive aquí En esta casa Está viviendo En otra casa Pero bueno Se sabe que él Él a veces Él todo el día Que se viene a estar A su casita Él está ahí Y se puede decir Que sí Prácticamente vive También aquí arriba Pero sí También decirle Muchas gracias Por aconsejarlos Y todo ¿Verdad Luis? Sí, así es Andamos cerca Y no corremos peligro Dos, dos, tres días Muchos, dos, tres días Pero simplemente Pero nosotros sabemos También con la clase De gente que nos juntamos Sabemos con gente Que nos juntamos Prácticamente nosotros Que así no salimos De nuestra casa No les voy a dejar mentir Ahorita Es el único ratito Que estamos juntos Hasta ahorita Tenemos como tres días Que no los miramos Hasta ahorita Que estamos ¿Saben desde cuándo? Donde que hicimos Los nuevados No los miramos Ya los nuevados Los hemos hecho Ya unos varios días Y sí Pues decirles también Que espero Que no se vayan a sentir mal Si ustedes no miran Que estamos trepando Videos adecuadamente Como se debe trepar Tres al día Si ustedes miran Que estamos trepando Uno o dos en el día Pues O que estemos Si trepamos los tres Va a ser milagro Pues porque la verdad Es que no los quiero Estar exponiendo A los muchachos Que estén viniendo Muchos Que estén seguido Grabando Grabando ¿Por qué? Porque ¿Qué tal Cuando ellos vienen Para grabar O van a hacer otro mandado O encuentran Lo que es la autoridad Y bueno Se los escuchaban pues Pero si Nosotros andamos aquí Nosotros andamos Pues aquí No hay nada Gracias a Dios Andamos tranquilamente Nuestras casitas Están aquí nomás Solo bajamos el borde Caminamos un poquito Para adelante Y ya estamos En nuestras casitas Que no sé Que lo están viendo También de allá Allá anda mi mami Allá anda mi papá De acá se mira Allá en aquel otro Potraga Anda gente Y todo Pero la verdad Es que nosotros También salimos Un ratito Desaburrilos No se los voy a negar Porque Hemos hecho Bueno Para desaburrilos Ahorita Hemos hecho También unas Resorteras Y salimos A tirar Decimos nosotros Pero como O sea No les tiramos a nada Solo cuchumbas Ponemos en el aire Y esas son las que Las tiramos ¿Va Luis? Sí Así es Para agarrar Más puntería Y desaburrilos Por un ratito ¿Verdad Alexander? Sí También hemos hecho Una canchita Que vamos a jugar También la hemos hecho Pero también Nos jugamos Todos los días Porque también Pueden oír La bulla Y pueden Llegar a la autoridad Por eso No jugamos Todos los días Es raro Raro que juguemos Todos los días Y como dice Ronald Que nosotros sabemos Con qué clase de personas Las juntamos Prácticamente Nosotros las juntamos Entre nosotros mismos Y entre nuestras familias Y con otras personas Que nosotros no conozcamos No los podemos juntar Y tampoco vamos a andar Cruzando palabras Con otra gente Que las conozcamos Pero como nosotros No sabemos Con qué otra gente Se juntan Ni nada O sea Nosotros Solamente Entre nosotros Como familia Por lo cual Alexander Es familia de Emerson Emerson Es familia de Luis Es familia Milla Ajá Don Francisco Bueno Don Francisco Sale Tillo de Pepo Solo aquí El único Que no salgo Familia Soy yo De ustedes Pero está Entre Soy entre ustedes Llevo sangre de Pepo Porque no lo voy a negar Llevo sangre de Pepo Porque cuando yo nací Y sí Cuando yo nací Mi mamá Ella todavía O sea No podía amamantar Pero este La mamá De Emerson Me dio Una noche Nada más Porque como yo Nunca me gustó La pacha Jamás O sea Yo me daba Siempre que Me daba Pacha Vomitaba Nunca me gustó No sé por qué A ni uno A ni uno de la casa Le ha gustado Ni a mi hermano Ni a mi hermana Pero Simplemente decirles Que bueno Eso ya pasó Y todo Ahorita estamos en el presente Estamos en el futuro Y pues decirles Para que también No crean Da tristeza Porque da tristeza Ver tanta gente Que muere a día Y todo Da tristeza De ver eso O sea Ver cómo sufre La gente Ver en otros lugares Países Se siente una cosa También No crean Porque no sea harta Ni parte de uno Pero sí Se siente aquello Se siente aquello Que dice uno Pobrecita Que haya familia Que está sufriendo Familias enteras Pero Nada más Por Por esto Por esta epidemia Que está pasando Pepo De cómo es el video De once De once Entonces pues Nosotros regresamos En el próximo video Gracias Gracias